En un 15% han aumentado los casos de coronavirus a nivel nacional en Estados Unidos a lo largo de las dos últimas semanas, periodo en el que 18 estados han captado de manera especial la atención. Pese al creciente registro, no es obvio a la vista que se estén tomando las precauciones aconsejadas mientras avanza la repertura económica. En pero destaca el director de la Organización Mundial de la Salud, es importante que todos estemos en la misma página. No podemos atacar esta pandemia con un mundo dividido. Y avanzar en la localización de contagios es clave. Destaca la organización. ¿A quién están afectando estos números aumentados? ¿Puede explicarse esto por el aumento de las pruebas? ¿Está el sistema de salud comenzando a estar bajo presión? Si es así, hay que actuar para proteger el sistema de salud y suprimir la infección porque nadie quiere retroceder en la pandemia a una situación en la que las personas no puedan acceder a la atención médica. Con preocupación, la organización vio que las cifras superaron los 183 mil casos en una sola jornada este fin de semana en el mundo. Aquí en Estados Unidos, Arizona es uno de los estados que más preocupa, habiendo registrado su número más alto en una jornada al contar 3.063 nuevos contagios. Mientras tanto, Nueva York, que fuera epicentro de la pandemia, sigue registrando aumento de casos, pero dado a ver caer la curva en cuanto a la tasa de contagio, avanza en la reapertura y este lunes da inicio a la segunda fase. No sabemos cómo estaremos en un par de semanas, ¿verdad? Pues las personas ya tienen más cuidado ahora, ya están más conscientes. Venta en tiendas, servicio de restaurantes en exteriores, salones de belleza, reparación y limpieza, entre otros, podrán funcionar en Nueva York tras tres meses de cierre. Avanzar en más fases depende de las cifras a las que las autoridades locales siguen mirando de cerca. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.